¿Qué es el Ministerio Público? Y que no tiene que retirarse cada vez que cambia el gobierno. Si es necesario, haría acciones judiciales. Habría además una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Usted no se iría. ¿Abandona su despacho? Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque imagínese que entonces podría, expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por descrito. Muchas veces me habrán escuchado decir que los tribunales de Comodoro Pi, en general los tribunales federales, pero los de Comodoro Pi en particular, y esto lo digo desde hace años, son maestros en el arte del freezer y del microondas. Cuando quieren una causa, va al cajón, queda frizada, espera y cuando llega el momento, con un ejemplo y con un timing espectacular, ponen el microondas, la causa se descongela y arrancan los procesamientos, las acciones espectaculares. Y claro, algunos dirán, los que creen en la justicia independiente, y yo hace tiempo que no creo, no creo ni cuando estaba el guinerismo, ni cuando estaba el menemismo, ni ahora creo en la justicia federal independiente, sino creo en una justicia presionable, atenta con un oído fino a lo que pasa en la política, lamentablemente. Pero uno no se cansa de encontrar ejemplos que convalidan este triste diagnóstico. Algunos dirán, digo, que esto, la manera en que se están precipitando las imputaciones, los procesamientos, ahora en Comodoro Pi, tiene que ver con que bueno, viene la feria, y los muchachos, los jueces federales, los fiscales, salvo los que quedan de turno, se tienen que tomar su largo mes de vacaciones en invierno, pobrecitos, han trabajado tanto. Otros pensamos que, qué casualidad, una vez que se formalizaron las listas para las PASO, ahí arrancaron los procesamientos, las indagatorias para todo el mundo. Y si no vean esta lista, yo creo que la lista arrancó la semana pasada, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la detención de Julio De Vido. Una causa que tiene, hace agua por todos lados, nosotros ya la contamos la semana pasada acá, la usina de Río Turbio no funciona, el tren funcionó un solo día, el tren Río Gallego-Río Turbio funcionó un solo día, faltan, creo que 135 millones de pesos que no se sabe dónde fueron a parar. Todo eso lo podría haber investigado sin necesidad de pedir la detención de De Vido, pero el pedido de detención de De Vido desencadenó todo un debate sobre los fueros, la necesidad de desaforar a De Vido, se terminó discutiendo más de los fueros que de la causa de Río Turbio, que de por sí era un papelón importante. Sin embargo, así son las cosas y entonces quedó pedida y quedó planteada la detención de De Vido, que después finalmente el juez, a pesar de que era un juez indicado de ser un hombre cercano al otrora poderosísimo Jaime Estiuso, dijo, no muchachos, esto es un mamarracho, todo lo que vamos a hacer en contra de De Vido lo podemos seguir haciendo igual. Hoy se conoció otro procesamiento a De Vido, cantado el procesamiento a De Vido, porque era por los subsidios a los colectivos. Ese festival de guita que se gastó y se gastó y se gastó contra declaración jurada de las empresas que decían, estamos mal, estamos pasando mal, nuestros colectivos andan de acá para allá, de acá para allá, y solo era a sola firma, con declaraciones juradas que eran incomprobables. Entonces eso se había transformado con los años, una medida que era razonable para sacar al país del parate en los primeros tiempos, incluso cuando estaba Eduardo Dualde, subsidiar el transporte automotor para que la gente pudiera moverse cuando había tan poca guita en la calle, después se terminó convirtiendo en un festival de declaraciones juradas que iban a beneficiar a las empresas, con toda la sospecha de retorno que había, similar a la que después se termina comprobando la justicia con los trenes. El mismo mecanismo guita que iba para las empresas ferroviarias que volvía de alguna manera hacia los funcionarios y esto fue lo que se terminó juzgando en la tragedia de once. O sea, algo parecido, pasaba en los colectivos, procesamiento para todo el mundo y que vayan a explicar si son culpables o son inocentes. Con una salvedad, que el único que zafó ese procesamiento, hecho por quién, por el archienemigo de Cristina, por el juez Claudio Bonadio, es Florencio Randazzo. ¿Por qué zafó Florencio Randazzo? Dice el juez Bonadio que porque Randazzo fue el que instrumentó el sistema de GPS, que permitía geolocalizar los colectivos y saber si los colectivos mentían o no en la declaración jurada de cuánto habían recorrido y cuánto gasoil habían gastado. Claro, con otro pequeño detalle. Supongamos que Randazzo organizó el sistema para que no hubiera más curro. El problema es que Alejandro Ramos, el segundo Randazzo, que estuvo en el mismo periodo que Randazzo, a ese sí lo procesaron. Entonces van a venir las suspicaciones y van a decir, ¿cómo? ¿A Randazzo no lo procesaron? ¿No será porque Randazzo, al meterle una lista que habla mal del gobierno, pero también habla mal de Cristina, y le puede sacar 4 o 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, termina siendo funcional a que el gobierno esté más cerca y le termine ganando la elección a Cristina? Entonces, uno dice, ¿qué casualidad? Procesan al segundo Randazzo y Randazzo zafa. ¿Qué casualidad? Pero bueno, es así. Freezer y microondas. La primera candidata diputada en la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejo, claro, estaba floja de papeles la chica, ¿no? Entonces, ella misma dijo, le preguntaron de qué trabajaba, una pregunta elemental que le hacen a cualquier candidato, y ella en un sincericidio dijo, tengo 3 puestos en el Estado. Alguien se dio cuenta y dijo, a ver, 3 puestos en el Estado, pero ¿cómo? Si ella fue funcionaria pública, trabajó en el Senado y cuando hizo su declaración jurada de los 3 puestos, solamente declaró uno, nada, imputación rápida, imputación express, ¿sí? Del fiscal Federico Delgado para Fernanda Vallejo, que va camino de convertirse en una especie de nueva Fernando Niembro. ¿Se recuerdan que a Niembro también lo tuvieron que limpiar de la primera lista, del primer lugar de la lista de candidatos a diputado en provincia, cuando iba en la lista de María Eugenia Vidal, lo limpiaron rápidamente porque le habían descubierto un montón de contratos, pero por esas cosas de la vida, cuando una vez que asumió Macri, vale decir, hace un par de meses, lo sobresayeron a Niembro y Niembro volverá en cualquier momento a ser candidato. Lo notable con Fernanda Vallejo es que Cristina Fernández de Quindas se jugó a que Fernanda Vallejo, o sea, a ver, la puso por encima de Scioli, del presidente del justicialismo de la provincia de Buenos Aires, Fernanda Espinosa, dijo, mi mujer, mi candidata para dar los debates que yo quiero dar es Fernanda Vallejo, no aguantó un round. La primera declaración que hizo comparó a los patriotas con Amado Vudú, y entonces todo el mundo la criticó, la tuvieron que sacar, la mandaron a un coach urgente para que hable de otra manera, y en el interín se demostró esto, que está floja de papeles, imputación de la justicia federal, pero con esta cosa, es decir, bueno, ¿por qué sucede todo esto ahora? ¿Porque Fernanda Vallejo se puso notable? ¿Porque vienen las ferias y los muchachos están adelantando trabajo? ¿O porque son las maneras en las cuales los tribunales de Comodoro Pi entran en campaña? El filtrado de audios de Cristina. Ayer nuevamente conocimos una nueva tanda de audios de Cristina Fernández de Quindas, hablando con Oscar Parrilli, pobre hombre, que tuvo el teléfono pinchado seis meses, en una causa para que no sirvió para nada las escuchas. A Parrilli le pinchan el teléfono acusado de que había protegido Ibar Pérez Corradi, ustedes lo recuerdan, el narco de la efedrina que estaba prófugo en Ciudad del Este. Finalmente se comprobó que Parrilli no tenía nada que ver con ese encubrimiento. Las escuchas, en lugar de haberse destruido, pasaron al museo de las escuchas, y de ahora van saliendo, como piezas arqueológicas, van saliendo, y uno se va enterando que Cristina putea a todo el mundo por teléfono, putea a Parrilli, habla mal, nada, algo que es habitual en el mundo, en un mundo tan áspero y tan competitivo de la política, son las escuchas de Cristina Fernández de Quindas, que se conoció una nueva dosis donde Cristina puteaba más a Estolvícer, a la propia diputada Conti, a todo el mundo, nueva catarata de audios que justo se conoce, después de un largo silencio de los audios de Cristina, justo se conoce cuando arranca la campaña de las PASO. Martín Sabatela ya tenía un procesamiento por haber querido aplicarle la ley de medios al Grupo Clarín, el Grupo Clarín le inició una causa por abuso de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, y ahora lo invocaron con otra causa por entrega de subsidios. La causa del Grupo Clarín parecía más bien tirada de los pelos, la de las entregas de subsidios es lógico, la va a tener que ir a rendir. Y después lo de Gil Carbó. Gil Carbó efectivamente termina comprando, pagando con un sobrepiso importante, del cual se termina beneficiando un segundo, un funcionario de ella, pero ella pone la firma, y ahora justo también en el momento en el cual Macri está amenazando con que la quiere echar, la quiere echar, la quiere echar, pum, sale el procesamiento para Gil Carbó. O sea, los reyes del freezer y del microondas, los jueces de Comodoro Pi, han dado una nueva muestra de su tiempismo. Bienvenidos a los Tercera Posición. Saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler. Pobreza cero en cuatro años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Te propongo pobreza cero en la Argentina. Yo comprendo la ansiedad porque hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y contra eso uno no puede más que respetar esa ansiedad. También lo que queremos transmitir es que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, bueno, le hubiera costado llegar al día 15. Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, donde lo importante son los que sufren, los que necesitan. Si tomamos como cierto ese dato, según datos de la OCDE, te estoy hablando, Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Nosotros no resolvimos definitivamente la pobreza, sobre todo la pobreza estructural. Lo que no es menos cierto es que este gobierno ha agudizado la pobreza. Cuando uno ve los lugares, uno se da cuenta que llamó a los pobres y hizo la justicia social. ¿Qué quiero decir? Los hijos de Evita fueron a la universidad. Eso fue justicia social de verdad. Y los hijos de Cristina están todos tomados por el paco y la violencia. No hay que bajar los brazos, no hay que ponerse triste, no hay que llorar. Al contrario, esto debe darnos la fuerza a todos y a todas para saber que tenemos que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora. Ella es la candidata de los pobres. Personalmente creo que debe tener más dinero que Mauricio. Si vemos la realidad, su gran base está en Amatanz. Esta gente está en una pobreza espantosa. No tendrán algo que ver la década de gobiernos que se bancaron. Deberíamos haber tomado nota de estos temas y ponerlo de cara a la sociedad para que la sociedad, el conjunto de la sociedad interprete y sienta que nosotros éramos capaces de resolver ese problema que él tenía. Y muchas veces fue negado ese problema. ¿Se siente que sos parte o sos responsable de la pobreza que hay en la Argentina? Pero no hay duda. ¿Sos parte? Pero claro, no soy parte porque ya no soy pobre, pero soy responsable, no hay ninguna duda. Nosotros dejamos 2.400.000 argentinos en la pobreza. 600.000 familias considerando que son familias tipo, padre, madre y dos hijos. 600.000 familias son 10 canchas de River juntas. ¿Cómo puede haber algún idiota de pensar que eso es poca pobreza? Y te miran a los ojos y te dicen, pero esa pobreza era baja. ¿Cómo va a ser baja? 2.400.000 argentinos en la pobreza. Dos familias pobres ya es mucho. Yo le pido a la gente más pobre, que ya no hay conurbano, que entienda que así va a seguir siendo esclavo. Esclavo de los que ganan, de los que se llevan el dinero. Seguramente va a haber dos grandes ejes de discusión en la campaña electoral. Por un lado va a estar el debate sobre la corrupción. Esta idea, bueno, la corrupción genera pobreza porque la plata que sale de los presupuestos del Estado termina redundando en mayor pobreza. El otro debate va a ser justamente el de la pobreza pura, la pobreza que emana de los planes económicos. Yo le diría que la inseguridad, que sin duda es la principal preocupación de la gente, esa no va a estar en el debate porque nadie sabe qué carajo hacer. Ahora van a ver el spot que estrenó Guillermo Moreno, nos llamó Sopa 2, que tiene que ver con justamente la pobreza y el encarecimiento de los precios de los alimentos. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. Aún no pudo cobrar su deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país, honorarios a cargos del deudor, correo privado al deudor y sus vecinos, no se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800 345 345 0. Anotó 0800 345 345 C. ¡Qué miseria espantosa! ¿Viste cómo cambiamos? Mejor, mejor volvamos, ¿eh? Para volver a comer. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tombo. Gracias por recibirme. No, gracias por venir. ¿Vivís en el corazón de la ciudad? Sí, en Almagro, hace muchos años. También en Parque Centrario me crié, es donde hice la escuela primaria. ¿Y a qué te dedicas, Tombo? Bueno, yo soy economista, profe en la facultad hace muchos años. Escribí tres libros y doy conferencias. Eso es básicamente lo que hago para vivir. ¿Quieres un mate? Dale, gracias. ¿Estás casado? Estoy casado con María, también hace bastantes años. Tenemos entre los dos, tres chicos. Sofi, Segu y Cami. ¿Qué es lo que más te preocupa, Tombo? Mirá, lo que más me preocupa tiene que ver con aquello que los políticos no están discutiendo. Y es que no alcanza la plata. Pagar las boletas es cada vez más difícil y es necesario que discutamos ideas en vez de discutir personas. ¿Nos estamos viendo, Tombo? Seguro que sí. Chau, hasta luego. A través de la cocina de Tombolini o de la olla retro acá de Guillermo Moreno, está en debate los alimentos y está en debate la pobreza y la guita que no alcanza. ¿Qué dice Moreno? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Una olla retro de aluminio, esa olla... No se consigue en esa... No, Tombolini esa olla no la tiene, no. ¿Y de dónde va a ser? Bueno, Tombolini no la tiene, esa... No, tiene teflón, tendrá teflón, pobre. No, no empecemos con... ¿Usted? Porque es un... No, no, es un buen pibe. Está el estudio al lado a veces, ¿no? Sí, sí. La olla retro, ¿es en serio suya? A ese fue el que le pregunté cómo calculaban la tasa de interés los banqueros, ¿no? Que no me supo contestar. Desconozco, no recuerdo. Bueno, muy bien. No estoy en condiciones de contestarle. Bueno, usted dice que tuvo razón en el spot. Vos me la diste. Yo le di la razón, pero ¿sabe dónde le voy a dar la razón? Que eso no sé si se va a traducir en el voto, ¿eh? No, no, está bien. Yo no... No, yo la verdad que lo que no estamos poniendo la razón para los votos. Estamos poniendo la razón en el marco de la razón. Después los votos tienen otras circunstancias. Yo creo que sí, finalmente. Pero lo importante acá es que tuvimos razón. Y un año y pico después tuvimos razón. Porque cuando Moreno empezó a hablar, después que asumió Mauricio Macri, lo primero que decía, y a mí me pareció una exageración, es que venían a encarecer el precio de los alimentos. Que este gobierno iba a encarecer el precio de los alimentos, era se meten con la comida. Te dije que eran unos bestias de celebrado que le sacaban la comida de la boca a la gente. Siempre tan diplomático. Pero bueno. No, ahora ya no digo más que son unos de celebrado. Ahora digo que son unos hiperventilados. Viste que con esa historia de que... Hay que explicarlo, es una expresión que viene del yoga, hay que explicarlo. Pero bueno. Igual las consecuencias son las mismas. ¿Tiene números para decir esto, para traducir esto? Sí, claro. Si vos devaluás el 60% y sacás las retenciones, los alimentos básicos duplicaron su precio. La inflación, cuando la miren, te dice 76, 78, tomás los precios. Pero no te equivocás si decís, julio, agosto del 2015, 100, ahora 200. O 50, 100. No te equivocás. En las cosas que hacen la canasta básica, la canasta de alimentos. Claro, claro. Y como en realidad la canasta total es la sumatoria de la canasta de alimentos más el resto. Cuando vos encarecés la canasta de alimentos, te queda menos para el resto. Y eso es lo que ha pasado. Como la pobreza viene dado por la canasta total, al subir los alimentos mandaste la gente a la indigencia, que es lo que mide la de alimentos, y no te quedó resto, no te quedó resto para sostener el mercado interno, que fue lo que dijimos que iba a pasar. Mirá, hoy lo escuché a Broda hablando con la pareja de la nata, con Longobardi. Viste que son pareja cuando hacen el pase. El pase. Son pareja. Son pareja. Y entonces, fue un reportaje muy interesante, lo escuché por radio. Y Broda, la verdad que lo que decía, mirá, ¿sabes qué pasa a Longobardi? ¿Cómo le decía Marcelo? Dice, ¿sabes qué pasa, Marcelo? ¿Sabes cómo se arregla la Argentina? Con 100 patriotas. O sea, que reconoció Broda hoy, en Radio Mitre, que en el gobierno no hay un solo patriota. El mejor equipo... Bueno, lo que pasa es que, yo lo escuché también en la nota, y lo que está diciendo es que hay que hacer un ajuste y achicar el Estado. No, pero eso... Eso es lo que decía Broda, digamos. No, no, yo la verdad que no dijo que hay que hacer un ajuste, dijo que hay que resolver el déficit fiscal. Por eso no es hacer un ajuste, ¿no? ¿Cómo se llama? Traducimos, ¿cómo se llama eso? Porque vos podés aumentar los ingresos. O sea, si vos volvés... Cuando yo le digo, los jóvenes vienen y me dicen, eh, Moreno, pero al final mis chicos van a terminar pagando la deuda que contrajo este oligarca. Le digo, no, 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 no. Yo soy de una generación que en que las hace las paga. Por lo tanto, esta deuda la hizo un oligarca, la van a pagar las mil familias oligarcas. Lo que hay que resolver técnicamente es cómo pagan la deuda. Que hay que resolver el déficit fiscal, no hay ninguna duda. Ahora, ¿por qué esto se resuelve? Porque bajás los gastos y no porque aumentás los ingresos. ¿Y dónde impactás para aumentar los ingresos? Vos y yo hemos estado de acuerdo, igual que toda esta familia, toda esta mesa, todos estamos acá. Todos los que estamos acá, estamos de acuerdo. Que las mil familias oligarcas paguen la deuda que tomó esta bestia. ¿Un hijo de ellos la hizo? Bueno, que la paguen las mil familias. Y si no, que lo paren a este loco. Que se los dije en la Sociedad Rural cuando presenté mi libro. ¿Lo leíste? Todavía no. Estaba invitado a la presentación. Para las vacaciones te lo llevo. Le dije en la Sociedad Rural, paren a este loco. Porque cuanto más se endeude, más la van a tener que pagar ustedes la deuda. A la semana siguiente, la Nata escribe un artículo en Clarín diciendo, por favor, el mundo no le preste más a la Argentina. Se ve que entiende algo. Lo tenía que llamar de asesor. Eso fue lo que dijo Broda. Broda, pero fundamentalmente dijo, esto se soluciona con 100 patriotas. Y la verdad que estamos de acuerdo. Lo que está diciendo, por lo tanto, Broda, que en el gobierno no hay un solo patriota. Lo que está claro. Bueno, yo no sé si quiero esos patriotas que van a venir a ajustar de una manera... No, pero yo no estoy defendiendo a Broda. Yo lo que digo es, el propio Broda te dice que lo que hace falta acá... Que las cuentas no cierran. Pero es que las cuentas no cierran. ¿Cómo vas a administrar el país con 12 puntos de déficit fiscal? Pero ¿dónde se vio eso? Es imposible. Mirá, 12 puntos de déficit fiscal hubo un mes en el Rodrigazo. Cuando Alfonsín tuvo 10 puntos de déficit fiscal le quedaron 60 días. Y esto viene hace 6 meses con una proyección de 12 puntos de déficit fiscal. No hay ninguna posibilidad. Estos son unos de celebrado. ¿Qué dice Broda? Hablando despacio, porque en realidad... Dice, mire, acá hace falta 100 patriotas. Longobardi dice encima, mire, si no estuvieron en la radio, me paro y lo abrazo. Pero como estoy en la radio... Y Broda ahí termina diciendo, claro, el que toma las decisiones después tiene que ser consciente que tiene que ir a vivir a Montevideo. Esa parte la escuchaste, ¿viste? Bueno, los peronistas decimos que hay que resolver estas inconsistencias del modelo macroeconómico que es necesario los patriotas y que vamos a seguir viviendo en la misma casa que vivimos ahora. Ningún inconveniente. Ahora, si Broda hace ese diagnóstico de este gobierno, imaginate que coincide exactamente con el que te hice hace un año y medio atrás. Pero en la Argentina, incluso en la Argentina reciente, querer cobrar más impuestos generó conflictos sociales. ¿Qué déficit de cuenta corriente dijo Broda? Ahora, hoy, 24.000 millones de dólares. ¿Cuándo dijimos eso? Este que está ahí y yo, hace un año le dijimos que iban a tener... Cuando hicimos la proyección en noviembre para 2017, dijimos déficit de cuenta corriente de 24.000 millones de dólares. O sea, la proyección de la deuda más elevada. No, no, el déficit de la cuenta corriente, los ingresos y los egresos en dólares de los residentes contra los no residentes, eso sería la cuenta corriente de la balanza de pagos. 24.000 millones de dólares. ¿Qué dice Broda hoy? 24.000 millones de dólares. ¿Cuánto dijimos nosotros en noviembre del año pasado? Déficit y balanza comercial, 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto dice Broda hoy? ¿Qué dijimos de estas bestias? No están entendiendo que esto es una economía bimonetaria. ¿Qué dice Broda hoy? No, claro. No están entendiendo que es una economía bimonetaria. Es que... Yo no estoy informe. No, ustedes. Lo tengo que afiliar. Es que el diagnóstico es el mismo. El problema es la diferencia de las soluciones. No, la solución... El gobierno tiene un diagnóstico diferente porque necesita ser optimista y habla de los brotes verdes. Nosotros en la solución lo que tenemos que plantear es que volvemos a un modelo de desarrollo que implica crecimiento con inclusión. Pero está claro que hay que resolver el déficit fiscal. Es inmanejable la Argentina con este déficit fiscal. Y entonces lo tendrán a la solución y diciendo cualquier cosa. Pero a estos muchachos parece que le quieren seguir dando la tarjeta de crédito externa. Pero a estos muchachos no saben dónde tienen la nariz. ¿O no te das cuenta que no saben dónde tienen la nariz? Ahora resulta que tienen un problema de que siguen subiendo la tasa de interés, sigue subiendo la comida, entonces no tenés mercado interno, al sector privado lo estás asfixiando porque no le dejas mercado y por el otro lado le sacás el capital de trabajo porque no hay ninguna posibilidad de que haya un proyecto de inversión serio permanente en la Argentina si vos tenés deudas a 100 años y la TIR de ese bono con amortización está arriba del 11%. O sea que tenés un 11%, el bono paga 8, 7,90. Pero la TIR con amortización de la plata, si vos la vas a invertir, te da 11 y pico. O sea que es el piso, cualquier inversionista que venga a la Argentina le tiene que sacar a su proyecto 11,50 en dólares de piso para no comprar ese bono de 100 años. Ridículo. Pusiste la economía en un lugar que es imposible que te aparezcan los proyectos con el nivel de energía que tenés, el precio que tenés de los alimentos y donde estás en el mundo, la distancia que tenés a los mercados es imposible que esto suceda en términos de proyectos de inversión que es lo que le dice Broda, mire, no es un problema si el peronismo gana o no gana es que los proyectos no son rentables, te lo dije a vos hace un año bueno, se va cumpliendo todo lo que dijimos hace un año y medio atrás. Ahí lo tenemos a Juan Enrique ya que lo usa de aliado ahí lo tenemos a Juan Enrique en la pantalla. No, pero que no es lo que lo usó, somos. Sí, en realidad sí, de verdad lo que dice Guillermo lo venimos diciendo también acá en el programa, ¿no? La economía realmente está teniendo muchos desajustes y bueno, ante todo buenas noches Guillermo. Buenas noches. ¿Sabés que...? Perdóname eso, ¿es verdad? Bueno, bueno, ahí está. Miguel Boggiano nos está mirando y lamento mucho lo que tengo que leer. Miguel, por favor, te pido, lo que escribiste recién en Twitter mirando este programa es lamentable, lo vamos a leer, lo vamos a mostrar al aire, a ver la opinión de Moreno. Mirá, deseo que venga una crisis peor que 2001 para que Argentina achique el Estado, es lamentable, ¿no? Los impuestos y los sindicatos, por las buenas, nunca se dará. O sea, Miguel Boggiano es, digamos, un adversario rival de Guillermo hablando de pobreza, ¿no? Y habitué a este programa, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, esa habitué, por eso lamento mucho que... Miguel, por favor. Mañana le vamos a pedir que venga para que lo aclare. Es lamentable lo que escribiste, porque respecto a la pobreza, recuerdo 2001, yo la pasé muy mal, muchos conocidos, compatriotas la pasaron muy mal, es lamentable lo que escribiste. Bueno, a ver, pero sin entrar en la defensa de Boggiano, me parece que lo que él está diciendo ahí es que hasta que no haya una nueva crisis, que se resuelva hacia otro lado, como se resolvió en el 2001, porque el 2001 se resolvió de una manera, es lo que quiere, es una salida como por derecha de una crisis similar a la del 2001, para generar un ajuste fuerte en el Estado. El problema es que este es el debate. O sea, la... A ver, el gobierno que va en el medio, y ustedes, y la ortodoxia económica coinciden en el diagnóstico. Vamos a las definiciones. Es que yo soy un clásico, yo no sé, a mí no sé, yo soy peronista y soy un clásico. Con la olla de aluminio es un clásico. Yo soy un clásico, es un clásico. Y aparte se enoja mi señora cada vez que usamos eso. Bueno, yo, acá hay un problema de definición de crisis. Está la definición que vos tenés que utilizar con los jóvenes, y que este programa lo deben estar mirando muchos jóvenes, donde vos le decís, miren, la definición china de crisis es una oportunidad, porque si no los pibes se deprimen. Ya tenés dos, y la verdad, o tres sobre cuatro, se deprimen. Y después tenés otra definición de crisis, que es la occidental, donde dice, hay crisis cuando todas las salidas son malas. Yo entiendo que él está apuntando a esta definición de crisis. El problema es que la política económica se hace sobre las familias y se hace sobre las empresas. Nosotros tuvimos 35 muertos. Cuando él dice, deseo que venga una crisis peor que el 2001, significa que quiere miles de muertos. ¿Qué es lo que está queriendo? Bueno, no puede, un profesional no puede escribir eso. Hay una ética que vos tenés que tener en la formulación pública de tu conocimiento que vos lo tenés del otro lado, te están mirando. Yo no quiero eso. Eso no significa que estos no son unos descerebrados y son el peor gobierno que me tocó analizar desde el punto de vista económico. Y lo dije. Desde el punto de vista económico nunca había unas bestias como esta, porque directamente esto es tan inconsistente que ya no lo llamamos modelo, lo llamamos experimento. Ellos dicen que es en la vía gradual. Ahora, esto no significa que no tenemos una herramienta que hemos tomado en cuenta los argentinos los últimos 40 años, que son las elecciones. Entonces le digo, le vamos a ganar en todas las líneas. Le vamos a ganar en todas las líneas. Hasta en la provincia de Buenos Aires, mi deseo es que salgan cuartos. Yo creo que van a salir terceros. Mi deseo sería, primero gana una peronista, después gana otro peronista, después gana otro peronista y finalmente sale cuarto el oligarca de Bullrich, que hasta eligieron un oligarca. Entonces es una cosa disparatada. Son tan descerebrados que mirá el candidato que pusieron. Bullrich, pero es invotable. Hasta con ese apellido es invotable. Pero no parece que la sociedad esté con esa temperatura. Pero esperá octubre. Esperá octubre. Porque yo, viste, esto vos pasás de 40 a 2 puntos en un minuto. Si llega a pasar esto, ¿cuántos votos tiene Lilita? Si esto pasa, ¿cuántos votos tiene Lilita? Uno y medio, lo que ya sacó, 2%. ¿Está bien? Ahora tiene otra historia, va, habla, dice cualquier cosa, cualquier pavada, va a Paraguay y dice, no, vengo a denunciar que la vieja CIDE, que ahora se llama AFI, me está investigando. Y a los 15 días dice, ah, no, no me estaba investigando, me estaba cuidando. Pero esa señora está desordenada. Por eso Lustó quiere debatir con ella y no quiere debatir conmigo. ¿Está bien? Claro, para Lustó es muy fácil debatir con ella. ¿Por qué no viene acá y debate conmigo? ¿Está conforme con el armado de listas de Cristina? Sí, ¿vas a hacer el debate con Lustó o no? Porque el otro dijimos, dijimos y no salió. No, a nosotros no nos da bola Lustó tampoco. ¿Tampoco? Él quiere debatir. Se la pasó 10 años hablando de mí. Lo tengo bojiano, si quieres lo podemos hacer con bojiano. No, no, el debate, no, pero no, con él tengo que hacer el de la pobreza. El de la pobreza lo tengo que hacer con él. Pero con Lustó ahora tenemos que hacer el político. Se la pasó 10 años hablando de mí, cuando yo no hablaba. Ahora resulta que yo hablo, él no quiere debatir. Lustó, dale, te estamos esperando, vení a debatir. Vení a explicarle a la sociedad por qué firmaste la resolución 125. Y después te haces el tonto y decís que le hizo otro. Vení a explicarle a la sociedad qué significa evolución de un modelo, de un experimento oligárquico del mal. No se evoluciona al bien. Para que la gente vuelva a comer, no hay que evolucionar. Porque de un oligarca, del mal, que es la oligarquía, no pasas al bien. Lo tenemos que revolucionar. Por eso nosotros volvemos a hablar de la Revolución Nacional Justicialista. El oligarca le ganó las elecciones. Sí, sí, pero nadie sabía que era oligarca, pensaba que era Macri. Claro, y ahora no viene. Y todo el mundo se enteró después, cuando yo lo empecé a explicar, que era Blanco Villegas. ¿O vos sabías que era Blanco Villegas? No, no sabía. Yo te lo empecé a contar, y vos decís, y tenés razones. Nadie dijo que era Macri Blanco Villegas. Y mira, sobre la corrupción es muy fácil. El desafío es Alustó, para el debate conceptual. Y con Macri es muy fácil. Mi apellido es Moreno Bravo. Moreno papá, bravo mamá. Él es Macri Blanco Villegas. Ahora mismo podemos saber cuál de las familias es más corrupta. Entonces yo también acepto el debate de la corrupción con Macri Blanco Villegas. Y si no le empezás a preguntar a los que vos tenés ahí, ¿qué familias piensas que son más corruptas? Si la Macri Blanco Villegas o la mía Moreno Bravo. Mirá qué fácil, empezamos. Total, empiezan los contadores. Pero los casos de corrupción se cuentan de a uno, y están en Comodolopi, mal que mal. Y si, vamos a hablar, vos te dijiste que en la elección se iba a debatir el tema de corrupción, dijiste, corrupción, pobreza y seguridad. Inseguridad no puede ser que carajo hacer. Corrupción. Macri Blanco Villegas, papá y mamá del presidente. Moreno Bravo, papá y mamá de Moreno. Bueno, que la gente vote. En el mercado los conocemos a todos. Llamamos a los empresarios y empezamos a preguntar. A ver, Moreno Bravo, ¿alguna vez nos pagó? No, sí, siempre pagó el alquiler, siempre pagó sus cuentas, siempre hizo, pagó los impuestos. Macri Blanco Villegas, ¿tiene ese mismo récord? No, no pagó, mire, no paga estos impuestos, en Tandil lo conocemos, Negrea, no pagó el correo, hizo esta licitación estrucha, hizo contrabando de autos, bla, 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 muy fácil. El mercado los conoce. A Macri el mercado los conoce. Dije una vez que no hay contagio más intenso que contagio del ejemplo, dije que no le iban a pagar impuestos, no le están pagando impuestos. Para aclarar el tuit, lo tengo a Bojiano en línea. Bojiano, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Bien. ¿Qué fue lo que quisiste decir en ese tuit, pidiendo un 2001? Bueno, algo que muchas veces se conoce, que la Argentina solamente termina tomando decisiones de fondo, la Argentina y muchas sociedades, en realidad no esto es la Argentina nada más, cuando no tiene más remedio, cuando situaciones de crisis. Y me parece que acá lo que está pasando es que hay cosas que no se están haciendo y que, en definitiva, lo que a mí me parece que es el problema principal, que es un Estado totalmente sobredimensionado y unos impuestos que ahogan al sector privado y unos sindicatos que han abusado también de todos los derechos que eran legítimos, pero que se pasaron del otro lado, bueno, están directamente ahogando al crecimiento. En consecuencia, hasta tanto no se pueda cambiar eso, bueno, la sociedad va a tener que vivir una situación de estancamiento. Lo que pasa es que esas crisis en el camino dejan muchos muertos, digo, el 2001 dejan muchos muertos, el 89 también, digo, me parece que... Si vos pensás que alguien puede desear que haya muerto, es ridículo. No, no, digo... Es lejísimo de pensar eso. Pero poniendo la balanza a las dos cosas, ¿no? Lamentablemente, las sociedades no hacen los cambios que tienen que hacer por las buenas y solo salen por las malas. Y como quiero que la cosa cambie, bueno, lo que decido es el cambio, punto. ¿Hay una cierta saturación entre ustedes, digo, los economistas más ortodoxos, con lo que está pasando con el gobierno? Digo, hoy lo escuchábamos a Broda, digamos, vos venís acá habitualmente. ¿El gradualismo los tiene un poco hinchados? Pero es que te tengo que mostrar un solo gráfico y lo vas a ver. Desde 1960 hasta el año 2003, el gasto público como proporción del PBI en la Argentina osciló entre el 22% y el 25%. Siempre, un poco más arriba, un poco más abajo. Desde el gobierno de Néstor, Néstor y Cristina lo llevaron al 44. Y Macri lo llevó un poquito más, al 47. Hasta tanto no desinflemos ese globo aerostático enorme que se armó en la última década. La economía argentina no tiene posibilidad de crecer. Macri pensó que por venir él iban a venir las inversiones y demás. Pero si olvidas, parece que vivimos en un país que tiene unos impuestos altísimos, que tiene unas cargas laborales que lo hacen inviable y además tiene tipo de cambio atrasado. Entonces, no hay crecimiento genuino. Y vos fijate lo que pasó en los últimos cinco años. Crecimos un año, lo devolvimos el otro. Crecimos un año, lo devolvimos el otro. Y todo lo que pasó con la última fase del kirchnerismo, que fue básicamente imprimir papel moneda para ponérselo en la cuenta bancaria de la gente y que gaste a través del consumo, bueno, eso funciona y tiene un alcance limitado en el tiempo. Y se agotó. Entonces, ahí estamos atrapados en esta encerrona y nadie tiene los pantalones para tomar el toro por las astas. Entonces, a mí me parece que eso es lo que necesita la economía. Que alguien haga lo que hay que hacer. Y además, que alguien lo diga también. Porque hay muy pocos que se animan a decirlo. Y yo, como sabés, no tengo problema en decir las cosas y lo estaba escuchando a Moreno, que le agradezco que tenga presente que tenemos el debate con la pobreza, que él muy gentilmente me dio el tiempo para preparar y yo me lo tomé con mucha seriedad, leí el libro de él, estudié mucho de la pobreza. Bueno, a ver, los invito acá, ¿eh? Vienen acá a hacer el debate. Sí, sí, se planifica, no hay ningún problema. Donde ustedes digan. Bueno. Moreno fue muy jaballero conmigo. Yo los invito. Semana que viene lo hacemos acá mismo. No tengo ningún inconveniente, lo hacemos. Hay que fijar la regla, cómo va a ser. La única que yo pongo es que después que habla cada uno de nosotros, vos, que sos un tipo de buen entenderera, le expliques a la gente lo que entendiste. Porque si no se explican... ¿Alguien quiere que haga el traductor? No, es muy complicado. Con la gente. No, no, la gente entiende solo, entiende solo. No, 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 no. No, 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 vos sabés que hay una famosa frase que cuando vos no entendés a una economista, seguramente me están engañando. Entonces, lo que necesito es que vos traduzcas. Yo hablo, vos traducís. Él habla, vos traducís. Yo hago de mal hinche, está bien. Yo hago como la mal hinche y le traduzco. Sí, Fernando, ¿sabés que yo creo? No, ¿sabés? Creo que lo que decía Miguel, que nadie se anima a decir. Yo creo que nadie se anima a cobrarles impuestos a los ricos como decía Guillermo. Le sacamos las retenciones, bajamos bienes personales. ¿Por qué, Miguel, en vez de buscar una crisis o un ajuste, no le cobramos impuestos, por lo menos, al sector financiero? Tenemos la base monetaria, el LEVAC. Imaginate si le cobrás por lo menos bienes personales. El 0,75, mirá si no podés cubrir el déficit fiscal. O sea que no es que nadie se anima a decir. Nadie se anima a hacer. Este gobierno no se anima a cobrarles a los ricos. Hay que decir eso, Miguel. Si no decimos eso, es fácil una crisis, ¿no? Yo creo que vos estás equivocado en lo siguiente. Vos buscás más impuestos y, en realidad, más impuestos es lo que no ayuda al crecimiento económico. Y, fíjate, hay un spot de Tombolini que a mí me gustó porque marca que en el litro de nafta 47% es impuesto. Pero fíjate algo, ¿eh? Él no termina la frase. Dice, hay que bajar esos impuestos. Ah, muy bien. ¿Y la conclusión cuál es? Bueno, si querés bajar esos impuestos, vas a tener que bajar el gasto porque, de alguna manera, hay que financiarlos. Esos impuestos no están ahí porque sí. Están ahí porque tenés un Estado totalmente sobredimensionado. Entonces, cuando la gente protesta porque la nafta es cara, hay que decirle, señor, ¿o qué protesta porque la nafta es cara? Bueno, sepa que la nafta es cara, en buena medida, porque el Estado está sobredimensionado. ¿Cuánto es la evasión en la economía? La evasión en la economía debe estar en la orden del 30 o 40%, pero me parece, Guillermo, que eso es consecuencia, en buena medida, de que vos tenés, justamente, unos impuestos tan altos que si vos tuvieras una actividad que te ofrece una rentabilidad del 30% bruto, no te alcanza. Deberés quedar en cero con todos los impuestos que te cobran. No, pero no es así. Antes de pagar ganancias, pagás ingresos brutos, pagás IVA, pagás un montón de cosas. La evasión es consecuencia de la presión tributaria. No es que el argentino es un pistolero vivo que trata de esquivar todos los impuestos. Vos andá a buscar el país que sea que tiene presión tributaria alta, la evasión es alta. No, no vamos a hacer el debate ahora, pero vamos a hacer frases más cortas y no es muy complicado. Vos estás tomando la presión tributaria sobre el precio final de un producto que paga impuestos cuando casi podés decir que hay un producto que lo paga y otro que no, con lo cual el impuesto sobre el PBI pasa a ser la mitad. Porque en realidad la única posibilidad de que en la Argentina haya, y yo coincido con tu número, de un 40% de evasión, es que todo el nivel de empresas, desde grupos económicos hasta la microempresa, evade impuestos. Por eso el debate que tuvimos el otro día sobre la saladita, que estas bestias dinamitaron, y lo que es el sector informal urbano de la economía. Ahora, esa presión tributaria no es lo mismo que vos la pongas sobre un producto y que sobre, vos me lo pongas en el cigarrillo, en el paquete de cigarrillos, que me lo pongas sobre todos los cigarrillos que se venden, que en realidad también tenemos que pensar que las empresas que contrabandean los cigarrillos de Paraguay, algún esquema de relación tiene con lo formal. Porque no es tan fácil armar un esquema de distribución de cigarrillos importados que no pagan impuestos contrabandeados de Paraguay, sin que las grandes empresas de cigarrillos sepan dónde se venden esos cigarrillos. Esto no funciona así. Yo me acuerdo que una vez vino el de una de las dos grandes empresas a decirme, Moreno, se están contrabandeando cigarrillos de Paraguay. Yo le digo, muy bien, ¿quiénes son? Y me dice, ah, no sé. Mire, mijo, si hay dos empresas en la Argentina que tienen el mercado de los cigarrillos y no saben quiénes venden los cigarrillos de contrabando, usted no me va a decir que esto se vende en Parque Los Ángeles. Bueno, espere, no se metan con tanta tecnicismo, ya van a tener oportunidad para el debate. Ahí, Néstor Espósito, quiere una pregunta para Miguel. Sí, Boyano, buenas noches. A propósito de lo que estaba diciendo, uno puede entender que, por acaso, por su juventud, no dimensione realmente lo que fue el 2001 en la Argentina, con los muertos y con la secuela de miseria. Lo tengo muy claro. No, no, no me voy a escuchar. Déjeme terminar la idea, por favor. Lo que le estoy preguntando es si esto que usted propone no está autológicamente falso. Porque cuando se produce una crisis como el 2001, es cuanto más Estado tiene que haber. Porque si el Estado no está, la gente se muere. Bueno, yo creo que no es la lectura esa. No, la gente se muere, no es la lectura. La gente se muere. Bueno, si quiere le respondo, no sé qué quiere. ¿Qué me responde? Bueno, yo creo que, en realidad, lo que tiene que ver esto es, fíjense lo que dice el tuit, que lo que busco o lo que pretendo de la crisis, no es tanto la crisis en sí, a mí me encantaría que se dé el cambio sin crisis. Lo que digo es que los cambios solamente en la Argentina se han dado en las crisis grandes. Y ahora, fíjate que seguís teniendo problemas de fondo y seguís teniendo un Estado entrometido en todos lados, pero entrometido no en el asistencialismo, entrometido en el sector privado, entrometido en dificultarle la vida a la gente que se pone a hacer cosas. Cuando vos te pones a ver los periodos de mayor crecimiento de la Argentina, como fue, por ejemplo, en la década del 80, 1880, tuviste casi 40 años de crecimiento prácticamente ininterrumpido, donde el Estado prácticamente no estaba interviniendo. Cada vez que vos agrandaste el Estado, eso terminó complicando las cosas. Pero solamente acordate lo que marqué recién, de 1960 al 2003, el tamaño del Estado era promedio del 25%. Ahora es el doble. Es tan difícil de ver lo que digo. Yo te aclaro... Durante 40 años fue el 25%. Ahora es el doble y ustedes no se dan cuenta que eso es un problema. Te aclaro, te aclaro. Yo no puedo hacer más nada que mostrarle que se duplicó como proporción del PBI al gasto público. Y ustedes creen que esto es gratis. Bocciano, te aclaro que nosotros, desde el 2003, incluso en el 2002, se gobernó nuestro país con los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit comercial. Vos no le podés decir a la gente que en nuestro gobierno no tuvimos superávit fiscal. Hasta 2010 tuvimos superávit fiscal y es verdad que cuanto más creció la economía... Fueron cuatro años, no fueron más. Y después empezaron a fumar, obviamente. Fue hasta el 2010, ¿qué cuatro años? Fueron cuatro años de superávit fiscal y después, obviamente, aprovechando el envión más grande de la historia económica argentina, donde tuvo una mejora de los términos de intercambio, bueno, hicieron populismo a cuatro manos. Y acá estamos. Miguel, seguimos la semana que viene aquí con Moreno. Gracias por el contacto. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. No puede haber populismo con superávit fiscal. Este es un error conceptual y por eso los economistas del peronismo planteamos volver a los superávit gemelos, superávit comercial y superávit fiscal. No hay ninguna duda. En nuestro ordenamiento conceptual... Pero hubo como dos grandes periodos dentro del kinerismo. Bueno, lo que no me puede decir... Un momento, después estancó ese modelo. Pero no me puede decir que fueron cuatro años. Fuimos desde el 2002 hasta el 2010 con superávit fiscal. Y superávit comercial llegamos hasta el 2014. Entonces, me parece que no es... Ahora hay déficit gemelos. Ahora hay déficit gemelos. Estas bestias me vuelven a hacer un presupuesto donde tenés, no solo que le compras al mundo más que lo que le vendés, déficit comercial, sino que el Estado gasta más de lo que recauda. Ahora, eso vos tenés dos maneras de resolverlo. Bajar el gasto, subir los ingresos, que es lo que está diciendo el colega. Esta ecuación es la que vos tenés que resolver. El peronismo, en su momento virtuoso de nuestro modelo de desarrollo, administrábamos la economía con superávit gemelos. Y no me lo puede negar nadie. Ahora, que me diga que somos populistas con superávit fiscal, eso es una definición muy particular. La verdad es que lo que están haciendo es media técnica y media ideología. Cuando discutís seriamente, te terminan dando la razón. Por eso no vienen a debatir. Ahora va a venir, va a venir. No te va a dejar el canal después. No te va a dejar el canal. Porque es que no te va a dejar que el peronismo discuta con el gobierno sobre la pobreza porque Macri termina mintiendo. Queda claro que ese que tenés atrás, por acá, ahí, mintió. Mintió. Entonces, cuando vengamos al debate de la pobreza y quede claro que Macri es un mentiroso, pasa lo que pasó la otra vez. El canal dice, no, no hagamos ese debate. Vos te pensás que me va a dejar demostrar que Macri es un mentiroso. Yo no discuto con Boyano, yo discuto con el gobierno. En este caso no viene nadie al gobierno, viene Boyano y queda claro que Macri mintió. Como mintió siempre. Después lo vemos la semana que viene. Pemme va a decir que pudo debatir tranquilamente. Listo, lo sé. Pero si fuiste víctima de un accidente y no tuviste solución a tu reclamo, pedí una entrevista con Life Group. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo. Hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión. Todos ellos nos eligieron para resolver satisfactoriamente su siniestro. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. No importa si el problema es nuevo o viejo, si es responsabilidad de este gobierno o del anterior, si es culpa del presidente, del gobernador o del intendente, no importa, existe. Está pasando y nadie hace nada. La mitad de los pibes pobres está malnutrido. Es decir, o tiene bajo peso, o baja talla, o está gordo. Estas son las múltiples caras de un mismo fenómeno. La mitad de los pibes pobres comen muy malnutrido. Nadie sabe qué hacer. Digo el mismo peso. No, o sea, no me aumentó ni siquiera un gramo. El derecho a la alimentación y el derecho a la salud está impactado fundamentalmente por las dificultades que tiene la familia de adquirir los alimentos en cantidad y calidad necesarios. Mi marido está sin trabajo, no tengo para comprar la leche en polvo. La de bebé. Y le estoy dando la leche, la común, en polvo, pero a esa le hace mal. Las cifras oficiales dicen que este año aumentaron la pobreza y el desempleo en Argentina. Respecto de los comedores comunitarios, no hay cifras oficiales, pero todos tuvieron que aumentar, incluso duplicar, la cantidad de raciones que entregan. Desde hace años, el movimiento Barrios de Pie viene realizando un trabajo estadístico en sus comedores populares sobre malnutrición en bebés, niños y adolescentes. Este año se alarmaron. En los comedores veían que había cada vez más chicos que comían poco y tenían bajo peso y otros que estaban gordos por comer mal. Con la construcción del indicador de situación nutricional hemos llegado a 9.200 niños. En 25 distritos, 270 merenderos y ahí también la media de malnutrición es del 47% sobre esos 9.200 niños. Hay un diagnóstico más o menos común, y es que los números heredados por el kirchnerismo, los números sociales sobre todo, empeoraron durante lo que va, los casi dos años de gestión del gobierno. Después ahora difieren los diagnósticos. Ustedes veían recién gente como Miguel Bogiano y otros economistas que están a la derecha del gobierno están diciendo, bueno, hay que cortar el déficit fiscal porque si no, este gradualismo no lleva a ningún lado. La respuesta de gente como Guillermo Moreno desde la heterodoxia es, hay que mejorar la recaudación, no achicar de manera salvaje el Estado, pero sí ambos coinciden en que el déficit fiscal es inviable. Esto es un primer dato. Pero los problemas, los problemas son los mismos que estamos detectando todos nosotros. El crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la malnutrición, el aumento en el precio de los alimentos, la persistencia de la inflación. ¿Usted va a ser diputado, candidato a diputado? Sí, te aclaro que no soy un heterodoxo, yo soy un clásico. El heterodoxo es Kicillof. Nosotros somos unos clásicos. El peronismo, ya preguntarle a... ¿Está molesto con Cristina que no lo puso en la lista oficial de la ciudad? No, no voy a estar molesto. Esa es la lista bendecida, hay una lista bendecida y ustedes quedaron como... No, no, yo somos... Su lista honestidad y coraje que va a pelear a la paz de la Unidad Porteña. No, no, de ninguna manera. El partido justicialista, con una muy correcta estrategia de su presidente, Víctor Santamaría, definió un espacio, que es una alianza, pero que le pusimos frente, pero técnicamente es una alianza, con 17, 18 partidos más que se llama Unidad Porteña. Y dentro de eso competimos tres grandes espacios, es un espacio de izquierda, un espacio progresista que conduce, como primera figura lo tiene a Filmus, y un espacio peronista donde estoy yo. Y eso permite dilucidar un viejo debate que hay del peronismo porteño de si vos precisás un candidato que sea un peronista explícito para que desde su propia identidad convoque a otros sectores, como lo hizo históricamente el peronismo, o un peronismo más implícito que de alguna manera de un espacio... Un peronismo progre, digamos. Bueno, ese debate no fue resuelto. Entonces, estas PASO permiten resolver eso. Si a este peronismo explícito lo votan el 100% de los peronistas, los peronistas que votaron al PRO, los peronistas que votaron a MASA, los peronistas que no votan a nosotros, ganamos las PASO. Y va a ser muy divertido. Vos imaginate el peronismo de la ciudad confrontando con Lilita Carrió cuando llegue ese octubre, cuando en octubre, te aclaro ya, lo mejor que podía dar este gobierno en términos económicos ya pasó. Que vos decís que fue un desastre, sí, pero fue lo mejor. Así que imaginate lo que viene. Por eso están todos cacareando ahora. Marzo, abril y mayo fue el mejor trimestre económico de este año que va a ser un desastre en términos económicos. Que va a crecer 0,35. Pero lo mejor ya pasó. Imaginate cómo llega en octubre. Entonces, esta lista, nosotros ganando las PASO, es una transformación de la Argentina. ¿Y por qué a usted lo dejaron entrar en la PASO y a Randaz o no? No, bueno, por esto yo te dije la estrategia de Víctor Santamaría, presidente del partido, nos pusimos todos de acuerdo. Hoy hay una observación sobre lo que está pasando en el peronismo de la ciudad muy interesante. Muy interesante. Gobernadores, gobernadores muy importantes del país vinculados al peronismo están expectantes de lo que va a pasar en la interna de la capital federal. Tomó una dimensión porque se está expresando esto. Imaginate si gana dentro de las PASO la lista peronista, de un peronismo explícito que estamos expresando nosotros. Pero imaginate después lo que va a ser el debate con este chiquito Lustó y lo que va a ser con esta señora Carrió cuando lleguemos a octubre. Sin duda va a ser muy divertido. Bueno, por eso está todo el mundo mirando esto. Pero imaginate lo que va a ser la tapa de Clarín la tapa de Clarín el 14 de agosto cuando diga ganó Moreno en la capital federal. Es un lío. Gracias por venir y su optimismo está convocado para el debate con Bojiano. Lo hacemos, fijamos las reglas, tiempo, demás, cada uno, los equipos y lo hacemos. Econimidad y vienen. No, eso de ningún lado. Gracias por venir. Gracias. Ya está aquí con nosotros Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires porque vamos a discutir lo que está pasando en la ciudad en materia de seguridad, atrapitos, villas, de todo. Enseguida venimos. ¡Gracias! 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 Las villas en Capital Federal han demostrado ser una fuente de expendio de drogas y un aguantadero para tranzas y narcos medianos. El negocio es tan grande que sigue la venta a pesar de los grandes allanamientos. ¡Gracias! 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 Tenemos preso a toda la banda de Estrada González que es uno de los que trabajaba acá que está preso en la cárcel de Seiza El viernes pasado se secuestraron a metros de la Villa 1-11-14 70 kilos de cocaína pasta base y 15 litros de precursores químicos. Esto produjo 17 allanamientos hay 14 detenidos 10 ciudadanos bolivianos 2 peruanos y 2 argentinos. Tenían todo lo necesario para preparar la cocaína y estirarla. Se hacía ustedes ven que hay productos de mezcla acetona ácido clorhídrico con todo esto se mezclaba para hacer pasta base y estirar la cocaína. La banda era tan ingeniosa que ingresaba la droga en envases de alimentos. Fíjense ustedes en estos sachets de leche que parecen sachets de son sachets de leche común acá adentro se guardaba la cocaína acá hay cocaína. El mismo día el narco Ruti Mariños llegó extraditado de Perú acusado de manejar el narcotráfico en la Villa 31. Acaba de llegar va a bajar de la camioneta que lo traslada y va a ingresar a este edificio Alonso Rutillo Ruti Mariños ahí lo vemos cuando está ingresando el hombre con chaleco antibalas de estatura baja acaba acaba de ser ingresado todo supervisado por el jefe de la policía federal argentina Néstor Roncal Mariños fue socio en la Villa 111114 de Marco Estrada González hasta que se convirtieron en enemigos por la disputa territorial del negocio narco Marco Estrada González que está detenido que lo detuvimos en diciembre año pasado estuvo trabajando en la 111114 y los hermanos Meteoro y Ruti se trasladó a la Villa 31 o al barrio 31 31 Bis y de ahí llevaron a cabo maniobras relacionadas con la venta de drogas tráfico de armas y asesinatos Con Marcos y Ruti presos ¿se puede terminar con las narcovillas en capital? En la ciudad de Buenos Aires hay desde hace un par de décadas tres grandes villas más o menos que son sindicadas como las que mayor manejo de narcotráfico tienen la 21 en la zona de Barracas la 31 en Retiro y la 111114 en el Bajo Flores en los últimos meses hubo varios allanamientos en el caso de la 31 un intento de urbanización que tiene también como función control de la venta de drogas los allanamientos en la 111114 que era la villa más fabelizada de la ciudad y después queda la 21 que ya venía con algunos intentos de urbanización aquí lo tengo Marcelo D'Alessandro Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es como el virtual jefe de la policía de la ciudad por ahora ¿están avanzando en esto de poder terminar con las villas más grandes en materia de narcotráfico? ¿o vuelve a crecer matan una rama y vuelve a crecer otra? No, a ver creo que en esto las políticas que estamos demostrando digamos para que quede bien claro la ecuación policía delito sanción hoy no agota la problemática que hay en este caso en la ciudad de Buenos Aires nosotros debemos articular con todas las áreas del Estado para bajar y dar respuesta a las necesidades cuando uno no irrumpe en este caso como lo hicimos en la 31 en un primer momento que no fue que fue elegida al azar sino que lo hicimos en forma conjunta con la Nación en función de que ahí estaban las estadísticas de asesinato y de delitos mayores de la Ciudad de Buenos Aires porque lo que estaban era disputando el territorio exactamente como bien lo decís vos ahora también nos encontramos con un montón de actividades secundarias a lo delictual es decir aquellos chicos que cobran X cantidad de plata por día por ser centinelas por ser dealer y cuando uno baja ahí tiene que bajar con todas las herramientas del Estado por eso el programa Barrio Seguro ahora cuando una organización narco crece tanto es más fácil de desmantelar porque es evidente que los tipos están creciendo el video que se conoció cuando entraron ahora la semana pasada en la Villa 1114 era evidente que ahí se vendía droga había una cola y un tipo que ordenaba la cola eso no podía pasar desapercibido sin lugar a duda de hecho en la 1 1114 venimos trabajando Marco fue detenido el año pasado y venimos haciendo un montón de allanamientos y trabajos de investigaciones en este caso con el juez Federal Torres que terminaron en este mega operativo de más de 100 allanamientos lo que te digo es que cuando uno va tiene que consolidar el espacio público no es cuestión de ir que no te lo vuelvan a tomar no es cuestión de ir como un espasmo caer con la fuerza y retirarse es reconquistar el espacio público caer con todas las áreas del Estado con urbanización con cultura con educación con salud y en función de eso volver con un censo con un censo y volver a que el vecino pueda disfrutar de su barrio lo hicimos en la 31 ahora estamos en la 1 1114 y así estamos yendo en todos los lugares ¿cómo haces para que no te vuelvan a tomar un pasillo no te vuelvan a controlar con presencia del Estado con presencia del Estado en este caso vuelvo a repetir articulamos con la Nación hemos articulado en algunas cuestiones con la provincia de Buenos Aires pero en este caso en particular con las fuerzas federales que son las que llevaron adelante este mega operativo en la 1 1114 y después bajamos con desarrollo social bajamos con el IBC bajamos con espacio público con todo lo que vuelva a recuperar el espacio público para el vecino ¿cómo cuánto en estos casos en el crecimiento del narcotráfico en la 1 1114 o en la 31 tenía que ver esa costumbre de los sectores policiales mirar para otro lado decir no podemos jurisdicción federal las excusas cruzadas o la corrupción mirá a mí me gusta hablar de lo que hacemos nosotros y no mirar para atrás porque lo mismo discutimos con el tema pero para corregir tuviste que entender lo que pasaba lo mismo discutimos con el tema de los manteros cuando hay decisión política yo siempre lo digo el policía malo fuera de la institución el corrupto preso y al bueno hay que apoyarlo y esa ecuación la verdad que a nosotros no nos sirvió porque también hay que ser en esto pero a ustedes les metieron dos jefes de policía preso está bien pero también hay que ser claro en esto cuando nosotros recuperamos Avellaneda terminaron todos los policías que actuaron ahí procesados y nosotros les dimos un gran respaldo los defendimos y no tuvieron ningún problema cosa que antes sí tenían porque le arruinaban la carrera los ascensos o directamente los mandaban a pasiva bueno hoy lo que pasó en la 9 de julio digo ese accionar había muchos agentes que no oficiales que no se animaban a actuar porque se les volvía se les volvía en contra y por supuesto tenés jueces y fiscales que te acompañan y jueces y fiscales que no te acompañan en este caso nosotros tenemos la suerte de contar con el juez Torre con el juez Ariel Lijo en el caso de la 31 que la verdad acompañó por supuesto y la profesionalidad del actuar policial y acompañó eso en el caso de los manteros recién el caso de los manteros no era tan difícil sacarlos al final era un problema que había una protección policial de hecho hay una causa judicial que habla de la protección policial a los manteros y el cobro de coimas no era tan difícil con la decisión política acordate lo que fue ONCE acordate lo que fue Avellaneda lo que fue Constitución hubo la verdad que en ONCE prácticamente hubo caramuzas hubo pelea por el espacio público a quien le interesaba que esa digamos esa economía delictual funcionara a alguien le era funcional que le servía por lo pronto a los jefes de calle los policías que cobraban de las organizaciones los sumarios que hubo a los contrabandistas la misma policía que actuaba antes es la que nos transferieron a nosotros cuando tuvimos que actuar sumariar o meter preso a alguien lo hicimos ahora a esa misma policía es la que nosotros le dijimos señores hay que recuperar el espacio público y lo recuperamos con lo cual cuando hay decisión política porque también hay que decir esto antes no había decisión política de hecho se fomentaba pasa lo mismo con los trapitos la doctoría Martino Campos decía aquí que ellos están ustedes están seguros que están bajando la cantidad de trapitos solamente con una actitud de la policía de decir no, no se puede de hecho de eso no tengo dudas y los ve lo que pasa que la realidad es que también es muy frustrante para el policía porque termina siendo el juego del gato y el ratón porque al no tener herramientas al no votarse la ley en la legislatura que le dé las herramientas de actuar en este sentido hoy la contravención de mostrarla es poner la carga sobre el vecino que tiene que demostrar que el exigio plata pero la ley ¿ustedes tienen mayoría para modificar el código de convivencia? no hay mayoría ¿no? no, no hay mayoría no, de hecho se presentaron varios proyectos entre ellos uno de Martino Campos en su momento uno de Cristian Ritondo no hay mayoría ¿aún después de la última elección tampoco? no hay mayoría pero bueno por eso por eso decía la cuestión de los trapitos también si ustedes pueden bajarlo ahora es porque también era una caja de la policía con presencia y prevención policial y actuando con el cuerpo de agentes de tránsito lo hemos disminuido quiero que veamos un poco de la calle de los trapitos a ver si viene ahí está tengo 20 mangos nada porque tengo tarjetas ustedes muy claramente con el boliche nosotros que le cobramos un poquito más ¿viste? 50 pesos porque toda la noche ¿cuánto nos sale toda la noche? 80 más no le están de los coches ¿eh? 80 ¿cuánto están dejando los puestos? 80 sí vení conmigo vení conmigo dale dale vamos nos vamos a quedar más o menos toda la noche ¿cuánto? 50 pesitos más pero ¿cuándo volvemos? ¿ahora? sí yo me quedo hasta las 3 de la mañana mi nombre Rodrigo Rodrigo tengo 20 mangos porque tengo tarjetas usan únicamente yo soy un cambio lo que vos quieras tenemos cambios tenemos todo acá no no que lavamos el coche y todo no segunda pesa no Rodrigo 40 toda la noche toda la noche mirá que me quedo hasta las 7 por vos y por el amigo también ¿estamos lejos de Plaza Honduras? a ver no sé nos quedaremos 2 horas 30 está bien con 30 con 30 yo estoy todos los días quedate tranquilo que no pasa nada no es que le pido 100 200 yo laburo más con el boliche más la tarde que con la cena quédense tranquilo ¿cómo con el boliche? no lo puedo con el boliche nosotros le cobramos un poquito más son 50 pesos pero toda la noche pero si nosotros nos quedamos toda la noche ahora acá por ejemplo está bien hacemos 40 pesitos 40 pesos toda la noche ya tranquilo yo estoy siempre acá porque están cobrando 100 los pibes allá yo laburo porque yo tengo tenido los plinco tengo todo el callejón y yo le pongo hasta un 45 los llenos no prefiero matar a la gente quiero laburar si cuando más lleno ya mejor ¿y qué te los pago? ¿antes? ahora sí igual no es un problema acá o después me das algo me das 30 después me das 20 para que te quede tranquila que yo estoy ok yo para que te quede tranquila yo no no bueno me parece toda la noche ¿cuánto nos sale toda la noche? 80 más están dejando los coches ¿eh? 80 están dejando los coches ¿80? sí nosotros podemos dejar por 50 si quieres 50 toda la noche ¿hasta qué edad? sí, acá estamos toda la noche laburando ¿hasta qué edad? hasta como las 6 de la mañana nos quedamos nosotros no tengo efectivo ¿cómo hacemos? ¿lo puedo dejar igual? no, porque están dejando ahora más los coches por eso pero no lo puedes mirá ahí a la vuelta acá nomás y ahí no hay nadie cuidándome ah ahí, ahí, acá allá yo puedo ver ahí pero no me van a cobrar nada no, no hay nadie dale bueno por eso gracias ¿están haciendo algo en las canchas para evitar los famosos trapitos careros de los estadios? estamos trabajando en todos los eventos masivos que tiene la ciudad de Buenos Aires en algunos es mucho más sencillo que en otros por supuesto algunos van a encontrar nosotros lo que pedimos a la gente es que denuncie nosotros tenemos presencia policial tenemos agente de prevención del delito cuerpo agente de tránsito los desplazamos desplazamos las brigadas que denuncie vos podés asegurar que ya la policía no cobra de los trapitos no yo lo que te puedo asegurar porque digo esto fue lo que terminó provocando por tocar este preso yo lo que te puedo asegurar es que hay una decisión política de de ir contra contra estas mafias y así lo estamos demostrando y así lo estamos lo estamos haciendo por eso digo que la gente denuncia cuando se le acercan y les dicen no acá no puede laburar el trapito ¿qué dicen? invocan su derecho dicen no no está prohibido o directamente dicen bueno también nos vamos las dos cosas la mayoría no sé vos tenés hay gente que no es respetuosa de la policía vos sabés perfectamente que muchas veces el policía termina más tiempo en hacer el sumario que lo que tarda esa persona en salir cuando es remitida hay veces que terminan siendo detenidos por resistencia a la autoridad pero en definitiva lo que terminan haciendo es irse y cuando uno termina pegando la vuelta a veces aparecen a veces no y lo que hacemos es con presencia sacarlo ¿bajó el delito en la ciudad? el delito ha disminuido porque siempre está muy problemática la discusión estadística en materia de delitos siempre genera mucha a mí no me gusta hablar de estadísticas porque en materia de seguridad es algo es doloroso muy delicado y muy doloroso y la verdad que todavía falta mucho mucho trabajo por hacer nosotros arrancamos de una situación compleja donde no teníamos estadísticas hoy tenemos estadísticas han disminuido de hecho hace poco hubo una estadística internacional que colocó a la ciudad de Buenos Aires dentro de las tres ciudades de Latinoamérica con el menor índice en materia de delitos dolosos ¿eso alcanza? no pero si estamos trabajando en un nuevo redespliegue en tecnificar a la policía el delito el delito que más molesta acá es el delito del pungueo el arrebato el que te roban el celular que es el delito del cual más se queja la gente que anda por la ciudad es diferente del paisaje del conurbano donde ahí te da más problema con las entraderas pero Rolando dejame vos sabés en esto sos una persona que está bien informada en materia de esto nosotros nos encontramos con una ciudad de Buenos Aires donde había muchas armas donde había mucha droga donde el delito estaba digamos realizado con un grado de violencia y sigue muchas veces con un grado de violencia hasta inusitado muchos menores el tema de los motochorros la muerte de Brian Aguinaco fue un antes y un después por eso tuvimos que trabajar y seguimos trabajando muy fuerte en construir una ciudad más segura para todos te devuelvo la pregunta pungueo y celulares lo bajaron tienen algo previsto algo que estén haciendo la queja esta de que entran por una puerta y salen por la otra que están haciendo nosotros estamos tratando de articular con la justicia y estamos proyectando algunos proyectos legislativos nosotros lo que necesitamos es que la policía tenga más herramientas cuando arrancamos con la creación de la policía de la ciudad una de las cosas que nosotros pusimos por ley fue que pueda pedir documento acordate que el caso Vera que no es el legislador sino el caso que llega al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se dirimía si la policía podía o no podía pedir documentos la verdad que si tenemos que preguntarnos eso estamos mal ahora nosotros no tenemos que ir de un extremo al otro reglas claras o mano dura o mano dura no es un cachetazo ¿cómo haces eso? fíjate que cuando nos traspasan a nosotros todos lo único que no recibimos fue los órganos los organismos de formación porque nosotros sabemos cuál es la policía que queremos nosotros teníamos un instituto de formación de la metropolitana que es reconocido a nivel internacional lo elevamos a universidad obligamos a todos a generar un curso de nivelación y una vez que el cadete egresa del instituto históricamente no vuelve más bueno nosotros no nosotros lo hacemos volver siempre y ahora exigimos en la carrera que haya título de grado para ascender en la policía eso que genera genera práctica genera capacitación constante formación constante y esa es la policía que nosotros tenemos para la ciudad de Buenos Aires gracias por venir gracias a vos otra de las postales de la crisis tiene que ver con lo que pasa en los clubes de barrio instituciones de las cuales todo el mundo habla bien que son importantes en el tramado social que sacan a los pibes de la calle que hacen que los pibes no estén perdiendo el tiempo cuando vuelven del colegio sin embargo nadie les tira un hueso cuando te vinieron 50 lucas de agua es muy difícil se hace muy difícil lo primero que pensás es cerrar las puertas y irte a tu casa la realidad del club tiene dos caras la cara que vos ves ahora llena de chicos y por otro lado el tema de la realidad cruda el tema tarifario día a día estamos ahí en riesgo de no saber que va a pasar porque tenemos encierra a la vuelta de la esquina habiendo verificado que el club social y deportivo Luna de Avellaneda deberá abonar la suma de pesos 40 mil en concepto de multa por incurrido ¿qué quiere decir que no van a rematar del club? y una deuda es una deuda tarde o temprano tenés que pagarla soy presidente del club social deportivo Olimpo hace ya 8 años el club está citado en el corazón de Villa Industrial es una zona muy característica del anuso este gente laburante de clase media baja digamos que todos los días a la mañana se va a laburar ¿en qué situación está hoy el club? o sea ¿corre el riesgo de cerrar la puerta? sabemos y mañana vienen y nos cortan la luz y nos cortan el agua contenemos no solo a los chicos hay muchos padres que se están quedando sin trabajo entonces también tenés que contener desde ese lado ¿qué sería lo peor que cierre un club? ¿en qué le afectaría al barrio a los chicos? y a los chicos más que nada porque hoy por hoy antes nosotros jugábamos en la calle se juntaba a jugar a la pelota a dos piedras en la calle ahora con la inseguridad yo a mi hijo en la calle no lo puedo jazos yo antes me iba a llevar al colegio me iba a jugar y listo volvía cuando es por decir todas las actividades que tenemos es fútbol básquet karate pilates gimnasia artística básquet femenino masculino tenemos casi 600 píos ¿hace mucho que vienes al club? sí más de 30 años al único lugar que vengo es al club ¿por qué? ¿qué tiene de especial? es porque estuvo mi marido lo llevo en el árbol imagínate que si no pueden pagar las tarifas y tienen que cerrar ¿qué pasaría? para mí no la pierna puede haber a fines del 2015 estábamos pagando de luz mil pesos mil cien pesos vos ten en cuenta que tenemos dos gimnasios gimnasio de básquet y gimnasio de fútbol con el tema del buffet hay mucha actividad a la noche ¿pensaron por ahí en recortar los horarios de la noche? se había pensado se había pensado pero si empezás a cortar los horarios empezás a sacar horario de práctica te quedás sin la gente a partir de febrero de 2016 las tarifas saltaron de mil a cuatro mil de cuatro mil a seis mil en marzo se empezaban a incrementar presentamos un recurso de amparo con un grupo de clubes de lanús esperando la ascensión de la justicia se extendió el tiempo se extendió el pago de la tarifa se fue acumulando la deuda tenés cuatro luces allá otras cuatro de este lado pero son las seis de la tarde y las necesitás y falta y falta luz lo que pasa es que si ponés más luces es más caro y vos acá tenés una factura de 49 mil pesos exactamente 49 mil 720 para el segundo vencimiento así es ¿cómo vas a hacer para pagar? de eso de eso me preocupo todos los días ¿cómo voy a hacer para pagar? y no sé acá lo que tiene que salir ya es la ley nacional del club de lanús la creación de una tarifa social en los servicios en donde bueno el club por solo hecho de ser una entidad deportiva poder tener una tarifa diferenciada con respecto a bueno los otros habitantes por la el fin social que tiene los clubes son como con tensión si se quiere lo que antes era la calle para nosotros hoy son los clubes ¿tenés cierto miedo? o sea ¿pesa en vos la idea que tengan que cerrar el club que no puedan levantar las deudas? hay una idea pero bueno nosotros hacemos lo máximo que esté en nuestro alcance para que no pase bueno así están planteadas las discusiones cuando empezamos el programa hablamos de lo que provoca el encarecimiento de los alimentos pero hay otras como coletazos de la crisis que tienen que ver con el entretenimiento el ocio el fin de semana salieron cifras de los consumos culturales la gente de la Argentina Buenos Aires es un lugar donde la gente va al cine va al teatro y tiene que optar o la butaca o la mesa para morfar porque tanto se ha encarecido la cosa que no cierran las cuentas si una familia quiere salir a un cine o a un teatro lo vamos a estar discutiendo en un ratito más y esto que ven ahora los clubes que todos insisto todos no es político de cualquier signo que no se llene la boca hablando de lo importante que son los clubes sociales después cuando los clubes cierran como en este caso nadie pone el pecho ni nadie encuentra una solución lo vamos a estar discutiendo en unos minutos pero antes urgente en A24 Néstor Espósito tiene información sobre la situación de la procuradora Alejandra Gil Carbó Néstor el fiscal Eduardo Taviano en el día de mañana va a pedir formalmente la indagatoria de la procuradora general de la nación Alejandra Gil Carbó ¿el juez ya la concedió? el juez no la concedió todavía y entonces ¿cómo la pide? va a pedir la indagatoria va a decir yo considero que con las pruebas reunidas esto está vinculado la compra la está imputando está acusando concretamente le está diciendo en concreto que hay pruebas suficientes como para imputarle la compra con un sobreprecio del edificio en el que funciona la procuración general es una historia muy compleja que arrancó con un anónimo que decía que Gil Carbó había beneficiado a su ex marido se comprobó que esto no era así pero finalmente se comprobó que había un funcionario cercano a Gil Carbó que había cobrado una comisión la comisión no la pagó siendo funcionario siendo funcionario estrecho colaborador de la procuración exactamente ahora la procuración no pagó ¿cuánto? ¿se sabe cuánto? si está la cifra yo no la tengo en la memoria de este momento pero si una cifra importante de un sobreprecio importante que en realidad era una comisión inmobiliaria que insisto no la pagó la procuración sino la inmobiliaria el fiscal sostiene que así y todo hubo un perjuicio a las arcas públicas y le va a pedir al juez Julián Ercolini que la llame a prestar declaración indagatoria por el delito de malversación de caudales públicos y por ahí le van a entrar le va a entrar el decreto presidencial porque hoy hubo declaraciones de Gil Carbó diciendo que si el gobierno la echa por decreto va a parecerse a Nicolás Maduro que acaba de echar a la procuradora porque intentó poner algún freno a los atropellos en Venezuela con lo cual la pelea se va a poner picante ¿no? ¿Puede el presidente echar un procurador por decreto? Gil Carbó anunció hoy que si lo hace así ella va a resistir la institución evidentemente consultaron con la Corte Suprema no lo van a hacer por la libre constitucionalmente no deberían hacerlo no podrían hacerlo el juicio político el mecanismo previsto es el del juicio político ¿podrían hacerlo? sí, como poder estos argentinos se pueden hacer cosas aun cuando estén mal Gil Carbó anunció hoy que va a resistir eso está recibiendo apoyos políticos algunos de ellos impensados esta misma tarde la agrupación de curas opción por los pobres salió a defender a la procuradora Gil Carbó y dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal pese que muchos fiscales que no la quieren nada hay un sector muy importante incluso de gente que no milita en la agrupación justicia legítima que están diciendo recordemos que en varias oportunidades quien la protegió digamos con estos gestos diplomáticos fue el propio Papa digamos Papa Francisco que la llamó al Vaticano cuando la estaban tiroteando medio se frenaron los tiroteos y después pasaron hay algún grado de diálogo y de buena onda con el Papa y ha habido una invitación del Papa para que la visiten en Roma en la próxima semana lo decíamos antes los consumos culturales también están en crisis ¿qué pasa en las vacaciones invierno? bueno se lo contamos nosotros la disyuntiva salvo para aquellos que tengan mucha guita es elegir o la butaca o la mesa usted lo ve así Atilio Veronelli un nombre que está ahí en la butaca en el escenario como es la ley del más fuerte la ley de la selva eso también impacta de esa manera en los teatristas digamos entonces los únicos que pueden resistir son los que tienen los faronis o los los grandes empresarios los grandes empresarios los que se no sé de los grandes empresarios cuántos hacen infantiles pero digamos el que viene con un vagón de guita la puede defender y por ahí ganar no tanto como en otra época ¿cuánto está para llevar dos pibes al teatro no tengo idea pero ponele aunque sea a 300 porque además viste que es como ir a pescar que tenés que aprovechar que están todos los pescaditos para sacar en las vacaciones invierno para los que hacen infantiles es como este es el momento así que todos tiran o la imitación del dibujito de onda o lo que sea pero digo el que hace un espectáculo que vos vas a salir diciendo bueno la gasté y estuvo bueno es el empresario que tiene resto los que antes podían hacer cosas didácticas ingeniosas etcétera se van viendo cada vez más privados de adornar esto con escenografías con recursos etcétera porque el costo de la entrada que deberían cobrar para poder cubrirlo y ganar se volvería a que no lo fuera supongo que con el aumento de la luz también alquilaron teatro se puso más caro eso es un problema para los dueños de paredes de los teatros digamos que mes a mes tienen que garpar en general el trato que uno hace con una compañía que llega a un teatro es decirle vos me vas a dar este porcentaje de las entradas o incluso si no le tienen fe una cosa inmobiliaria a mí me tenés que dar 25 entradas por función y después todo lo demás hace tu vida en general no es así son las dos cosas dame 25 y dame el porcentaje ¿y qué pasa a la hora de salir a cenar Polino? ¿cuánto estamos? bueno ahí también se complicó por supuesto todo ha aumentado y por supuesto que también ha aumentado la comida que se consume en los restaurantes depende de la categoría del restaurante ¿y esto cae sobre la clase media que todavía puede tener algún grado de laburo la clase media media y la clase media baja fundamentalmente depende de la ubicación del restaurante hay una gran dispersión de precios depende de la ubicación de los barrios y demás el mismo plato de comida varía de precio depende del lugar donde está ubicado ¿se están ajustando los restaurantes los precios están aumentando menos que los alimentos que no por más que vendan menos no dejan de subir Ana en general los que están ubicados en zonas de clase media clase media media y clase media alta ahí los precios han aumentado y mucho en aquellos restaurantes que están en barrios de clase trabajadora bueno ahí se han medido en cuanto a los aumentos pero los aumentos han sido de un 30 a un 40% en lo que va del año como mínimo en promedio en todos los restaurantes ¿no? Leandro Díaz es del Movimiento 8 de Octubre es director de empleo del municipio de Quilmes ¿qué es lo que estás viendo vos en los sectores más populares? ¿en qué se está cortando consumo? ¿en qué no? ¿qué es lo que resiste? Mirá el primer dato que es que es cierto la gente empieza a achicar por lo que excedía o lo que no tiene que ver con la comida la pilcha en no meterse tanto en cuota pero hay una realidad que también a mí me gustaría plantear antes no era Disney y hoy es el infierno digo para los sectores populares fue siempre igual nosotros siempre tuvimos el mismo grado de pobreza digo no es que antes el que cobraba 4 mil pesos de una cooperativa o la asignación universal por hijo tenía acceso al teatro o tenía acceso a un plan de cuota por una zapatilla de ida no no existía eso digo ni hablar que un pibe de Quilmes de Lanú de Almirante Verón vaya a un teatro si no era invitado por alguien no conocen hay muchos pibes que tienen 15 años y no saben viajar a la capital federal entonces acá hay una realidad que es cierta hubo un ajuste de gobierno esa crisis pega y pega fuerte hubo aumento de luz hubo aumento de gas es el famoso de Guatemala guatepeor si digo antes tenía lo que decía Moreno 44% del pebe de gasto público antes ahora es 47 digo que el gobierno tiene que resolver como resolver los problemas de la inflación es cierto pero antes no estábamos en Disney no es que los pobres eran muchos mejores de lo que son ahora eso es mentira tenemos una derrota cultural de hace muchos años de que se inventó la caja pan el primer plan social empezamos a entrar a la derrota cultural de la Argentina y eso no va a cambiar de un día lo que decimos siempre un núcleo duro de pobreza que nunca bajó del 25 apuntamos que en 10 son 12 años tengamos 25 millones de subsidios en la Argentina de este paso cualquier país normal del mundo no puede vivir con subsidios con semejante cantidad de gente subsidiada digo es que el peronismo tiene una frase muy buena que es en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo si eso no empieza a suceder de verdad vamos a un colapso de la sociedad porque el tejido social de la Argentina está desgarrado se empezó a romper no ahora hace 8 yo pongo por ejemplo 2008 2009 donde empieza a caer la economía del kirchnerismo donde empieza a caer y empieza aparece la asignación universal por hijo la Argentina trabaja capacitación con obra que intenta contener a un sector sobre todo del conurbano porque se venía encima porque es otra realidad el kirchnerismo se le vino el conurbano encima se le vino el pobrerío encima empezaron las tomas de tierra los policías empezaron a parar y los pobres empezaron a agitar digo esa situación en vez de resolverla con creación de puestos de trabajo lo resolvieron con subsidios y hoy hay una realidad que no se puede seguir sosteniendo una Argentina así lo digo yo que soy un dirigente social digo no es que lo digo sentado viviendo en barrio norte vivo en la misma casa que nací hace 34 años y voy por los mismos barrios desde que milito de los 12 años Juan Enrique tiene números tiene placas tiene datos de lo que está pasando tengo números Rolando y una familia numerosa y estuve analizando cuánto me va a salir a mí particularmente vos estás frito macho estoy frito la realidad Rolando es que es lo de siempre el salario no acompaña el aumento de precios y esto te lo muestran los números si vamos al cine la entrada vale 185 pesos cada adulto 150 pesos cada menor tenés que recurrir a un 2 por 1 que no todo el mundo tiene acceso a eso ya estamos hablando de ir al cine una familia tipo dos adultos y dos menores pochoclo mil mangos y este 85% es lo que representa de aumento en los últimos dos años finales del 2015 o sea que el cine está por encima de la inflación el cine está por encima de la inflación un poquito más abajo el teatro acá vale 300 pesos la entrada de un adulto tomo lo que decía Leandro esto no es para cualquiera no cualquiera puede conocer el teatro 300 mangos y si vas a cenar estamos hablando con tu pareja dejás los chicos en tu casa y vas a cenar tres luquitas para ir a cenar e ir al teatro ahora rápidamente la inflación el aumento de precios un estudio que hizo el instituto de políticas públicas de la universidad nacional de Avellaneda las vacaciones gasoleras canasta de vacaciones gasoleras mira 2015 11.941 pesos tenías unas vacaciones gasoleras que contemplaba ir a Mar del Plata al teatro al cine hoy son 21.205 pesos 77.6% de aumento y lo analicé y lo comparé claro pero ahí otra vez lo que decimos siempre si con el dólar barato la gente se va de vacaciones más afuera ¿por qué no bajan los precios los lugares de vacaciones y los servicios de vacaciones? siguen creciendo más que la inflación hay algo que nos explica en estos días el dólar pegó un salto a 17 pesos pero yo lo que te quería mostrar la coincidencia de los números 77% 77% es la inflación en los sectores más vulnerables te recordás el litro de leche aumentó de 9,60 a 24 pesos ¿qué quiere decir? estoy con lo que decía Leandro se le hace muy difícil a este sector ir al cine por ahí al sector a los más poderosos que la inflación es del 57% por ahí es más fácil pero ya te digo el salario no acompaña la inflación Camilo Camilo Bacán Arbaja es dirigente de Generación Patriótica buenas noches tu mirada sobre esto comparto lo que dice Juan la verdad que son datos que duelen que alarman y con respecto a la pobreza un gobierno que planteó que iba a ser pobreza cero lo único que generó fue aumentarla y eso me parece que es muy grave no lo dice digamos uno que es de un espacio político sino la propia UCA y lo que duele es que pareciera que no ven la realidad y no tienen corazón porque donde ajustan es en los sectores más vulnerables es el caso de las pensiones de los subsidios para discapacidad y los tarifazos que está descontrolando todo el tejido social que son nuestras pymes que son nuestras fuentes de trabajo y aumentaron los planes ¿Aumentaron los planes? Sí, aumentaron es más hay un previsto se reconocía como laborante de los cooperativistas yo lo digo hay 10.000 millones de pesos este año para los que cobran 4.000 pesos se van a ir a 6.100 a fin de año van a llegar 8.500 pesos no alcanza Vidal incrementó el gasto social es un dato objetivo y el gobierno nacional también el gobierno le puso 45.000 millones de pesos ¿sabes cuál es el problema del rumbo de la economía y cuál es la política del gobierno porque ellos plantean el gradualismo ¿Gradualismo para qué muchachos? o sea ¿hacia qué sector de la industria estamos fortaleciendo? ¿hacia qué rumbo económico estamos yendo? porque lo que queda claro que recién lo escuchábamos a Moreno él habla sobre oligarquía para mí es un élite gobernante vinculado con las transnacionales del sistema financiero que es el negocio de las LEVAC que cada vez que es Turcenegr quiere bajar las tasas de rentabilidad de las LEVAC para que no vayan las inversiones ahí se va una corrida al dólar y tiene que volver a negociar que es lo que vimos la última semana el negocio de las LEVAC son CEOs de las principales transnacionales Dujovne y Luis Caputo fueron miembros del Dochebank es una ingeniería que deja muchos excluidos afuera si esos números se trasladan al icono urbano el gran rosario y al edaño esto explota no hay una situación está implosionando y no explotando en los núcleos familiares acá hay una discusión de fondo que es política esa es la realidad el 30% de la Argentina está con Cambiemos y el otro 30% está con Cristina hay un 40% que viene del argentino o de la provincia no confundamos el argentino con la provincia no del país hay una realidad Cristina tiene un 25% un 30% real y Cambiemos tiene el mismo piso 25% o 30% de eso si vos te ponés es una cuestión política nosotros estamos discutiendo a ver si se consolida la etapa del cambio o si de verdad vamos a tener este neo que viene ese animo que no funcionó que le metieron guita ahora acá lo que hay que discutir no funciona acá lo que hay que discutir cómo achicamos la pobreza y la indigencia en la Argentina es una vergüenza que un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas para 10 argentinas se producen y exportan alimentos 42 millones de argentinos no puedan vivir dignamente y que la pobreza aumentó del 29% al 32,5% y si aumentó la falta política económica indudablemente no lo van a poder resolver a ver dos o tres cosas que estuvieron hablando que si puedo aportar acá se planteó casi un escenario de acabose tarifas altas los clubes que cierran el lugar que va a comer Juan que sale 3 mil pesos para dos personas donde va a comer Juan el mundo que se cae explíquenme por favor cómo cambiemos con este mundo que se cae tiene potencialidad electoral todavía en provincia de Buenos Aires y en todo el país explíquenme ¿sabes la respuesta? que a los que estaban antes no le cree nadie este es el tema que no le cree absolutamente a nadie o muy poca gente esta es la respuesta más pronta o el único argumento o el único argumento digo el único argumento que yo escucho cuando se trata de justificar todas las cosas de las que estamos hablando es los anteriores eran peores y todo lo malo que nos pasa ahora es por los anteriores yo no dije eso yo no dije eso yo no dije eso yo lo que estoy diciendo cómo con esa situación de crisis objetiva que se vive cambiemos tiene potencialidad electoral hoy Esteban Bullrich está entre un 28 y un 32% entre primero y segundo cómo puede ser en situación de crisis que tenemos que tenga esa potencialidad electoral Carrió es amplia favorita para ganar eso es una falacia es como decir no no es una falacia es una calidad porque hay ganadores y perdedores se llama falacia adverkundiam quiere decir si la autoridad lo dice entonces ha de ser la razón esa ¿sabes lo que duele? ¿por qué tienen esto? porque los que estaban antes eran peores esto cree mucha gente pero ese es el error del gobierno muchachos es un país hay gente adentro y la vivimos todos los días a pie y estamos discutiendo sobre el pasado para justificar un presente que en realidad no tenemos futuro y no hay ninguna agenda que se encargue de los problemas de la gente muchachos ¿qué van a hacer con los trabajadores de PepsiCo de Andraf de los que son Sancor no hay ningún plan industrial y no están creando ningún incentivo para el consumo y el desarrollo interno esa es nuestra discusión pues el 29% lo agrandaron los que vinieron después están siendo por el camino equivocado me parece habría que decirles que doblen ¿y por qué no doblan? donde está ahí no está la solución eso estoy diciendo no es la solución es la base programática de un país que tenemos que pensar para el futuro 29% de pobres vos lo estás reconociendo hay que decir que cuando al kirchnerismo le dijeron que pensaran sobre los errores que hicieron mucho en colectivo no pensaban lo que se ve lo que se ve es que el kirchnerismo está cada vez más encerrado en su opción en su elección en su gente y Cristina hay alguna lista con los amigos pero además hay que ver Cristina procesada Cristina procesada Vallejo es imputada Sión y que va aquí internavista está imputada pero basta con la discusión sobre la justicia que se encargue la justicia de avance este gobierno tiene 50 imputados y podemos seguir así discutiendo a ver quién tiene más causa y no le solucionan los problemas a la gente que la justicia avance y a fondo y con todos y que no sea responsable de un gobierno y funcionales al poder por favor es lo que pedimos de mínima son gente procesada y imputada te lo muestro es un dato concreto pero el presidente llegó procesada y imputada ninguno puede hablar de eso del otro mal porque están todos procesados en todos lados nosotros somos somos una generación que creció con la política de un estado presente y que quiero hablar y tengo la chicana política pero hay que reconocer también que no hay un programa de país no tiene ningún rumbo sobre lo que es la economía es simple lo único que apuesta es al sistema financiero y a los sectores concentrados por fuera de la sociedad y una gran y ancha avenida del medio la sociedad lo que va a votar en octubre va a votar eso ¿qué es lo que se está discutiendo? la discusión se da en los territorios ¿qué pasa que la gente no prende? porque acá hay otra discusión digo Cristina hace el acto de arsenal muy grande llora muchos de los que subió ahí son de Quilmes los que subió a esa tarisma inclusive una es vecina nuestra mía digo vecina porque están los compañeros más ese discurso o por lo menos era una vecina real sí le podría dar una mano vos que estás en la gestión que cambiamos entonces con las pensiones que le sacaron a ver a mí me tocó lo de la pensión yo fui a hablar con el presidente de la pensión y le dije vos lo que estás haciendo macho o sos militante de Cristina eso es lo que requerió porque estás en el territorio a diferencia de este gobierno que son funcionarios que no miden la realidad de la gente ¿qué está pasando? ¿por qué lo hicieron? digo me tocó a mí de forma personal con un familiar y me tocó de muchos compañeros y fuimos dijimos ¿qué pasó? si vos te ponés a ver el tipo se tiene que hacer cargo primero que los cal o sea primer error que este gobierno no echó a los laburantes de abajo y que tenían el control de muchos lugares porque la verdad que el kirchnerismo tiene el control de muchos lugares entonces esto es política las discusiones que se dan en los territorios no se dan arriba por eso yo te digo cuando esto este proyecto estos dos proyectos políticos empezaron a disputarse digo pero decime ¿cuál es el proyecto de cambio? porque me gustaría debatir ¿cuál es el rumbo de economía? es un proyecto de cambio ¿hacia qué lugar y qué sectores va a beneficiar? ya va a beneficiar a los sectores agroexportadores a los sectores minores a los sectores financieros o al desarrollo industrial y al consumo interno de pesos puestos a los sectores populares está claro no hay cans está claro está claro que el gobierno no es trabajo y los sectores populares no lo van a apoyar porque los sectores populares quieren trabajar no quieren el asistencialismo social que le plantea este gobierno está claro que el gobierno actual tiene una política que ahonda la desigualdad social no hay ninguna duda es un balde de nafta sobre el incendio ha ahondado la desigualdad social y la va a continuar profundizando no hay ninguna duda ahora tenemos que también hacernos una autocrítica absolutamente y de la democracia porque el gobierno de Macri llega al gobierno no por sus virtudes sino por muchos de los errores del gobierno anterior así como fue la alianza con Menem del gobierno anterior y un gobierno puede llevar a cabo una política progresista pero tiene que ser un gobierno honesto también totalmente porque el progresismo no es sinónimo de corrupción y ha habido gran corrupción con el gobierno anterior que hace que buena parte hoy del electorado siga apoyando al gobierno actual al gobierno actual entonces acá tenemos que reconocer que aquello no fue el paraíso y esto tampoco es el infierno es un gobierno la sociedad yo te puedo asegurar que no tiene el plato de comida no por supuesto es un gobierno que está hundando la pobreza 600 mil nuevos indigentes 2 millones de nuevos pobres lo dice la UCA pero por favor dijimos que íbamos a plantear esa agenda y a solucionarlo y lo único que dicen es ahora agravarla la pobreza dejar un 29% de pobres 29% de pobres no te parece que descalificar que no pueden hablar pero no no tiene la solución volvemos a lo mismo no tiene la solución entonces no puede hablar de independencia de la justicia un presidente que nombra dos ministros de la corte por decreto lo podés inhabilitar por eso no lo nombró Néstor no sabés fue para atrás ah bien fue para atrás no, pero lo hubiera nombrado lo hubiera nombrado si no me exigido no que abre que diga todo lo que quiera lo que sí no tiene la solución la descalificación por el error anterior o por el fracaso anterior no te puede inhabilitar porque si no cualquier persona que se divorcia no puede volver a casarse pero por qué no lo hicieron por qué no lo dedujeron porque le fue mal por lo que quieras pero no podés descalificar un debate político porque no había yo creo que ahí te puedo por dar una respuesta le fue mal por fundamentalismo y están reincidiendo en el fundamentalismo que a mí lo que más me preocupa digo, están reincidiendo están insistiendo en el fundamentalismo el último kirchnerismo fue fundamentalista fue echando aliados y alados porque veía enemigos por todos lados y el nuevo el nuevo perfil de Cristina por más que le hagan callar la boca es más fundamentalista todavía esto lo yo creo que han perdido por fundamentalismo exactamente exactamente y el gobierno actual que en lugar de que hablan de reducir el déficit cuántos ministerios habían con el gobierno anterior y cuántos ministerios hay hoy cuántas secretarías de estado habían con el gobierno anterior cuántas secretarías de hoy es un gobierno que ha hecho crecer el gasto público pero el gobierno también está entrando en fundamentalismo porque ve enemigos por todos lados ataca contra Gil Carbó porque viene de Cristina como si Gil Carbó no hubiera dejado que los fiscales que están a su cargo investigan el kirchnerismo han investigado lo que se le dio la gana y han metido preso al que pudieron meter preso jueces laborales que fallan que defienden una paritaria los mandan a destituir vía consejo de la magistratura digo la cuestión de los dos proyectos yo coincido que ahora el escenario está quedando con dos grandes contrincantes cada uno más encerrado en su fundamentalismo a mí esto es lo que me inquieta pero está cejado yo coincido como Rolando pero hay otras alternativas a esos dos proyectos ojalá los electorados las aprendan a ver hay dos alternativas la primera vez que en el país y muy pocos casos en el mundo que un ministro de energía de la nación fue presidente de una de las principales petroleras del mundo de la petrolera Shell es una vergüenza que el que tiene que controlar a las empresas de gas haya sido hasta la noche anterior de ser el interventor de Energas el presidente de Metrogas y de siete empresas vinculadas al gas ahora que tiene diferente eso Ricardo Jaime que tenía que controlar las empresas de transporte y recibía el pago de la economía era otra forma era otra forma por eso que yo digo uno está condenado está condenado después de haber dejado la función pública después de haber dejado la función pública lo que pasa es que ahí hay dos niveles hay dos niveles aún cuando los otros no vayan presos una cosa el escándalo político va a ser igual digamos haber tenido un tipo del mismo lado del mostrador que las empresas el escándalo político ahora una cosa son los escándalos políticos son los escándalos penales cuando meten preso a alguien la particularidad del guinerismo fue que le agregó el condimento penal comprobable digamos el problema es que el gobierno pone una confrontación una polarización como bien decía él y no discutimos el problema de fondo porque la economía es el fumo del país y que es a qué sectores vamos a beneficiar para que generen trabajo porque las pymes y varios de los sectores industriales como la tecnología nos estamos desguazando pero la expresidenta de la nación no debate no habla desde el acto de Arsenal que no habla y nunca dio el debate en 2011 no quiso debatir no da conferencia de prensa no acepta preguntas ¿qué me estás diciendo? si Leandro ¿y cómo que me estás diciendo? ¿cómo que no? no habla habla con los amigos y fíjate que todo lo que es el trabajo de las redes sociales es la relación direta tranquila las redes sociales no subestimemos la inteligencia por favor por favor en los barrios populares los laburantes la que hace nada baja no yo creo que sí va a pasar como pasó en el 2015 aunque se pensó que Macri no sacaba 5 votos por mesa sacó 100 120 porque prometió que iba a sacar ganancias prometió que no iba a haber despidos que la revolución de la alegría fíjate cómo estamos hoy es una forma de conducción política eso es lo que no se entiende digo eso es lo que le hizo perder a Cristina fue su conducción política la forma de decir desde Casa Rosada sentada o hablando desde la tril de los balcones de la Casa Rosada y ahora que desde los escritorios de las empresas me parece un poco me parece un poco simbólico eso digo a ver el sector el fiel de la balanza el fiel de la balanza lo tenía que ver vos sabes te mandaban a los pibes de la campo y te decían si vos no te ordenas acá estás afuera nosotros somos Cristina y eso es lo que hicieron este mismo cierre de lista y eso es lo que lo va a llevar a no ganar los votos pero este gobierno te ordena con una planilla de Excel Aníbal Fernández 30% de la población afuera con una planilla de Excel no conocen la realidad de la gente en un baú y se fue sin internet hay un dato interesante lo que dijiste el estilo de conducción política de Cristina le hizo perder las elecciones si obviamente en el territorio si hubiera tenido un estilo mejorado en las formas hoy Ciori sería presidente claro si Néstor Kirchner no lo querían así ni mucho él hicieron la vida imposible hay una discusión política de fondo yo me fui de Kirchnerismo en el año 2008 de alianzas que echaron a los aliados y muchos se fueron de Kirchnerismo en el 2011 la forma de conducción política del cuadro que dirige entre Néstor y Cristina es abismal digo la muerte de Néstor hizo que la cámpora irrumpa o sea si bien existía el Cuervo Larroque Otavis digo después de la muerte de Néstor cuando ganó Cristina con el 54% todos los militantes sabemos que te mandaban intervenir los lugares no es el problema de la gente no es el problema de la sociedad la gente votó porque creyó que Macri iba a solucionar los problemas y porque lo dijo en la campaña quien dijo que iba a sacar ganancias que iba a mejorar la educación que iba a combatir la pobreza que iba a haber pobreza cero que iba a ahí se va a ver es que yo creo que por ahí pasa la cuestión para hacer una síntesis de cierre por ahí pasa la cuestión habrá un nuevo crédito de los que votaron la segunda vuelta que votaron a Macri volverán a votar a Macri pese a dos años de no haber mejorado nada la situación social le darán un nuevo crédito por ahí va a pasar la cuestión la gente que despidieron que está con sus pensiones y las pymes que están cerrando absolutamente la Argentina da para todo lo veremos muchachos así nos vamos gracias por el debate esto fue tercera posición buenas noches planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte www.autoadvance.com.ar autoadvance lo hace posible las pymes y 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 Gracias por ver el video